La verdad es que las últimas elecciones andaluzas han arrojado una serie de elementos, varios, dignos de reflexión. Pero hay uno que ha llamado poderosamente la atención. El crecimiento de un partido de nuevo cuño, como Vox. Un partido creado hace poco tiempo y que en muy poquito tiempo ha tenido una gran capacidad de crecimiento. Hoy mismo, el diario El País publica un estudio realizado por la empresa 40DB en la que trata de analizar cuál es el perfil del votante de Vox. Y la verdad es que arroja datos muy interesantes. Entonces, resulta que el votante de Vox es mucho más normal de lo que muchos querrían decir. Vamos a echar un vistazo, por ejemplo, a lo que sería el perfil entre sexo y edades. Respecto al sexo de los votantes, es absolutamente paritario el partido Vox. Ustedes recordarán que el CIS publicaba que el 59% de los votantes de Vox eran hombres. Pues no, resulta que son 50 y 50. Un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Más paritario incluso que lo que es la propia fotografía demográfica de la sociedad andaluza, donde hay un 49% de hombres y un 51% de mujeres. Respecto al tema de las edades, resulta que nos encontramos, la línea verde son los votantes de Vox, la línea gris la media de edades de los votantes andaluces en general. Bueno, a lo largo de casi toda la línea resulta que son bastante parejos. Es decir, que la media de edades de votantes de Vox es la media que la de votantes en general andaluces. Y solamente se despega en dos puntos muy determinados. Se despega por debajo entre los más jóvenes, es decir, donde menos predicamento encuentra Vox es entre los más jóvenes y donde más seguimiento encuentra es entre los de mayor edad. Los mayores de 65 años son los que más votan a Vox. Pero no podemos decir, sin embargo, que es un partido de viejos, porque a pesar de que aquí gana notablemente, sí se mantiene muy pegado a todo lo que es el resto de la curva. Y tampoco podemos decir que los jóvenes prescinden totalmente de él, aunque sí es donde menos seguimiento encuentra. Buscamos más datos, por ejemplo, en cuanto a la vida laboral del votante. Encontramos que los mayores seguidores de Vox los encontramos entre los jubilados y entre los trabajadores. Pero nos ocurre lo mismo que en el gráfico anterior. Las dos líneas, la gris y la verde, van muy parejas en empleados del hogar, en estudiantes, en parados. Es decir, que el hecho de que estas dos líneas vayan totalmente paralelas en casi todo el segmento, nos indica que es lo más normal. Es decir, lo más habitual es, al igual que la media de la sociedad andaluza, es la media del votante de Vox. Y solamente encontramos que se dispara en unos sectores, insisto, en lo que consideran el grupo de trabajadores y en el grupo que encontramos aquí de los jubilados. Vox, entre los jubilados, es donde encuentra mayor predicamento. En cuanto al nivel de renta del votante, encontramos también que aquí ya hay pequeñas disparidades entre los que las rentas más bajas sí tienen una menor presencia del votante de Vox y, sin embargo, se encuentra muy paralelo en cuanto a las rentas más altas. Es decir, que en general, el votante de Vox tiene una renta más alta o incluso media, incluso en las clases medias, el nivel socioeconómico más estable, más normal, el más normalito que encontramos en la sociedad, es donde mayor presencia tiene de votantes y donde menos entre las rentas más bajas. Si seguimos con el cuadro y nos vamos al nivel de estudios, también nos daremos cuenta de que Vox, en general, tiene un votante ilustrado, en general. En cuanto mayor es el nivel de estudios, mayor seguimiento encuentra el votante de Vox, mientras que donde tiene menos votos es justamente entre las clases menos ilustradas los que menores estudios tienen. Por el resto, también insistimos en que va bastante pegado a lo que sería la normalidad. Y para terminar, en cuanto a su presencia rural y urbana, es un partido más urbano que rural. También encontramos con diversas, aquí sí que se ven altibajos más variados, puesto que la verdad es que entre poblaciones urbanas y zonas rurales hay de todo tipo de voto, pero donde más se dispara es en las poblaciones mayores, urbanas, fundamentalmente, y en las más rurales es donde menor es la presencia del voto de Vox. En fin, esto nos arroja varias conclusiones. Primero, que el votante de Vox es mucho más normal de lo que mucha gente quiere decir, que ni son ultras, ni son marcianos, ni gente extraña, que es gente más de poblaciones urbanas que rurales, que es absolutamente paritario entre hombres y mujeres, que los niveles de edades son bastante normales con respecto a la situación, aunque eso sí, los más mayores votan más que los más jóvenes, que el nivel de renta es media, media, alta, y que fundamentalmente son clases medias. Creo, Frank, que has tenido ocasión de analizar bien este estudio. Bueno, yo he tenido ocasión de hablar con gente durante este puente, aparte de los que están por la zona baja de las rentas, y la verdad que me sorprendió. Yo le hice un par de preguntas a algunos, y me sorprendió porque dijeron, dice, hombre, yo voy a votar a Vox, y yo pregunté, digo, ¿y cuáles son los motivos por los cuales tú vas a votar a Vox? Digo, porque te van a llamar fascista, y me dice, es que me da exactamente igual que me llamen lo que me llamen. Dice, yo voto a Vox, lo primero, porque es un partido constitucionalista, lo segundo, porque defiende a España, lo tercero, porque es un partido que nos puede garantizar trabajo frente a la llegada masiva y sin papel, así me lo decían, de inmigrantes. Esas son las tres condiciones principales por las cuales yo voto a Vox. Pues estamos hablando de obreros, ojo, no estamos hablando de una clase media, de una clase alta, que estén pensando, por ejemplo, en un cambio. Yo he estado siguiendo detenidamente estos gráficos que tú acabas de comentar, y yo creo que se les ha pasado alguna variable al país. Yo creo que sí que estoy de acuerdo en el voto del jubilado, porque el voto, conforme las personas nos vamos haciendo mayores, son más conservadores, con lo cual, eso, por ley natural, se produce un trabase de voto, pero claro, es que también hay que pararse a analizar poblaciones como ha sido Ejido, o poblaciones como Marina Leda, que últimamente está de moda, o la misma provincia de Cádiz, donde Vox ha arañado dos escaños a Podemos. Entonces, te quiero decir, si entramos a hacer un análisis profundo, quizás que el estudio del país esté un poco manipulado, esté un poco tocado. A mí la opinión que me da es que el país ha querido hacer este estudio para demostrar unas conclusiones diferentes a las que le han salido. Efectivamente, sí, sí, a mí es lo que me da, porque yo he testado eso personalmente, y luego ya, haciendo un poquito los análisis de las 4 o 5 poblaciones comunistas en Andalucía y el tema de Cádiz, bueno, el país lo que me está diciendo es que las clases medias españolas son de ultraderecha, que es a donde me quiere llevar, es el mensaje que quiere lanzar. Es que habrá que negar la mayor. Claro que hay que negar la mayor. Insisten en decir que es un partido de ultraderecha. Es que no es ultraderecha. Pero yo creo que Vox no es equiparable a esos partidos de ultraderecha de los que encontramos algunos modelos en Europa. No, para nada, para nada en absoluto. Hombre, yo creo que un partido que busca la unidad de España en contra de Podemos, que lo que quiere es la separación, la división de España, un partido que lo que quiere es que haya leyes que sean iguales para hombres y para mujeres, que llegue inmigración a España, la que haga falta, pero que llegue como debe de llegar, regulada, que no haya una memoria histórica solo para uno, sino que la memoria sea para todos. Y además, yo creo que no es un partido que atenta contra la Constitución y es un partido que no supone peligro alguno para España. Es más, yo creo que en este momento da aire fresco. Y en Andalucía lo vamos a ver y vamos a ver cómo funciona. Estoy totalmente de acuerdo con el análisis de Fran. Bueno, o sea, yo me quedo sorprendido que el país haya pagado un estudio para demostrarnos que los votantes de Vox son gente normal. Yo es que pensaba que los votantes de Vox y de los demás partidos, con todo mi respeto, me guste más o menos, eran gente normal. El problema es que, claro, tanto el país como todos sus acólitos y los neoprogres de este país quieren decir que los de Vox son la extrema derecha. Yo creo que no saben lo que es la extrema derecha. La extrema derecha es otra cosa que en España no existe, es otra cosa muy diferente a la que hay en Alemania, a la que puede haber en Francia y a la que hay en Italia, donde son partidos, desde luego ellos no hablan ni de inmigración controlada, ni nada de eso, no, no, hablan directamente de echarlos y tirarlos al mar. Eso dista mucho, Vox es un partido democrático. A mí me preocupa más, sinceramente, que la gente no se ponga o no ponga negrito en el cielo cuando unos que se presentan en Andalucía son catalogados dentro de Podemos como antisistema. O sea, literalmente se presentan para destrozar el sistema. Eso es el peligro. Eso debería estar prohibido en la misma Constitución, como tienen los franceses y los italianos. Pero sin embargo esos mismos son los que llaman y arengan a las masas para que salgan a la calle a luchar contra los que han hecho un voto que han ejercido su derecho democrático. Esto es un insulto personal. Cada vez que lo hacen y cada vez que alguien llama a Vox partido de extrema derecha, pues estoy convencido que Vox gana entre 10 y 15 votos más. Porque claro, la gente no lo puede comprender. Mil afiliados por mes. Pues ahí lo tienes. Es que la gente no lo puede comprender. La gente al final busca cosas sencillas. ¿Y la sencillez dónde está? En lo que tú has dicho. El fascismo. No, pero qué fascismo. No hay nada más sencillo que el fascismo. Es lo más sencillo. Estos son igual de fascistas que el mundo a medio, hombre. Pero qué tontería, por favor. ¿Cómo podemos decir que estos señores son fascistas? Fascistas son los señores que están en Italia, que se declaran así y que quieren echar a los inmigrantes al mar. Literalmente. Literalmente. Esos sí son peligrosos. O los nazis. Esos que están en Alemania viendo a ver y persiguiendo a los extranjeros con un palo a ver si les revientan la cabeza. Es más, lo mismo que hacen en Cataluña algunos CDRs. Pues esos. Esos sí son los peligrosos. Estos señores, yo no los veo peligrosos. Son demócratas y se han apuntado al juego de la democracia. ¿Qué pasa? Que a la izquierda nos gusta que esta gente tenga votos. Lo siento. Lo que ha demostrado el país es que son votantes normales. Gente normal, hombres y mujeres, como hubiera dicho Javier. Gente normal, normal y corriente. Lo primero, a mí no me catalogo ni en la izquierda ni en la derecha. No os gusta, no les gusta. La gente no tiene por qué estar en ninguna posición ni en la izquierda ni en la derecha. Y aún así, aunque a ti te parezca raro y estratosférico, puede emitir opinión. Y esa opinión puede coincidir a veces con postulados de la izquierda, otros con la derecha y otros con de centro. Al raro es al de Podemos que les llama y areña a las masas a salir a la calle en contra de ellos. A mí la aparición de Vox, igual que la de Podemos, en su momento me pareció una malísima noticia y esta me parece una malísima noticia. No obstante, las sociedades que se estudian politología se regulan. Y cuando aparecen fenómenos radicales de izquierda, al tiempo aparecen fenómenos radicales de derecha. Eso es malo para la sociedad, malísimo. Y además, el problema que tienen los ultras, tanto la ultraizquierda como la ultra derecha, es... O sea, que tú sí les consideras ultras. Yo sí, yo les considero porque sus postulados son ultras, porque este señor que tengo aquí es un archiconservador, que además no entiende de modales porque tiene la costumbre de insultarme a mí y a otras mujeres. O sea, tiene una facilidad para insultar a las mujeres. El juez Serrano, impresionante... ¿Pero de dónde se ha causado eso? Perdona, es que a mí me ha llamado directamente sucia, guarra, etcétera, etcétera. Está en un tuit, está en un tuit escrito por él. Los tuits del juez Serrano... ¿Y por qué se dirigió a ti? No, se dirigió a mí, como a otras mujeres, que éramos feministas. No obstante, en un debate que estuve con él en Granada, también empezó faltando al respeto y terminó faltando al respeto. Pero bueno, eso ya son modales. Y entonces, bueno, los modales, pues desde luego, este señor no los tiene. Desde luego, sus tesis sobre la mujer, las del juez Serrano, no pueden estar más a la derecha porque se caerían de la barra. Ah, claro, las tías son las buenas. No me interrumpas. Entonces, el problema que tiene tanto la ultraizquierda como la ultraderecha, la extrema derecha, la extrema izquierda, para hablarlo claro, y partidos que juegan a la Constitución pero sin creer en las libertades de la Constitución, es que contaminan. Y no solamente contaminan... Perdona, no he acabado, perdona, no he acabado, perdona, no he acabado, tú antes has acabado y yo ahora sí, y es que contaminan. Y además, este gráfico, bueno, no tiene nada que ver con que la gente vote ciertas tendencias para que sean, o sea, yo no creo que los 400.000 votos de Vox sean de gente de ultraderecha, de extrema derecha, pero sí que sus dirigentes lo son. Eso sí que lo tengo claro. A lo que iba, los radicales, de derecha o de izquierda, son una mala noticia, desestabiliza la sociedad y además contamina lo que se acerca. El mejor ejemplo, lo hemos podido aprender y espero que el Partido Popular y Ciudadanos lo haya visto claro, es el caso de Podemos. El PSOE era un partido que estaba dentro de la Constitución y que se comportaba de una manera natural para lo que es el socialismo, con unos tintes socialdemócratas, socialcristianos unas veces, un poco más, tenía una corriente un poco más ya a la izquierda, pero estábamos dentro de las normas, hasta que apareció Podemos. Y Podemos, lo que ha hecho con el PSOE, primero lo hizo con Izquierda Unida, que primero la contaminó y luego la fagocitó entera, o sea, se la comió entera y desapareció esa parte de la izquierda, que era una izquierda más a la izquierda, pero no llegaba a ser radical, respetaba la Constitución, etcétera, etcétera. Y luego fue a por el PSOE, claro. ¿Y qué hizo? Contaminarlo. El problema que tiene ahora mismo el Partido Socialista es que está contaminado por la ultraizquierda que supone Podemos. ¿Qué le puede pasar al Partido Popular y a Ciudadanos con la aparición de Vox? Pues que se contamine también con ideas que le lleven a hacer políticas que no son las propias de sus votantes, que no son las propias de los ciudadanos y ciudadanas que votan derecha moderada o centro-derecha o democracia cristiana o liberal y vaya poco a poco destrozando esos dos partidos, como es lo que está haciendo Podemos, que no está haciendo otra cosa. Eso, desde luego, es una mala noticia para la estabilidad del sistema español. Silvia. Bueno, nosotros respetamos como partido político a los votantes del partido político Vox. La verdad es que nos produce pena ver que se señalen a los votantes en los medios de comunicación. Incluso se vea dónde residen los votantes de Vox. Cada uno elige la opción política que quiera y esto es la democracia. La noticia de las exas es una barbaridad. Sí, es una auténtica barbaridad. Nosotros como partido político respetamos a Vox. No compartimos muchas ideas porque nosotros estamos situados más al centro. Sí podemos compartir el tema de la unidad de España, pero hay determinadas políticas que no estamos de acuerdo con Vox o creemos que son posiciones muy extremistas, pero desde luego no vamos a tener ningún problema en negociar con Vox como tampoco podríamos tener ningún problema en negociar con Podemos si proponen cosas razonables y llegar a acuerdos puntuales. Obviamente, a lo mejor tenemos más cercanía. Si proponen cosas racionales, como he dicho. Tenemos más cercanía con Vox porque tenemos, por ejemplo, compartimos el tema de la bajada de impuestos, que nosotros somos un partido liberal. El tema de la unidad de España. En estos años hay asuntos que podemos compartir, hay otros que no. Particularmente, ¿qué creo de Vox? Pues veo que es un programa poco desarrollado, muy populista, muy de vendehumos. Hay cosas que no se pueden hacer y no puedes salir de Europa. Hay muchísimos tratados, muchísimos convenios, muchísimas obligaciones. No puedes suprimir las comunidades autónomas porque las comunidades autónomas, si no funcionan, si no existen las comunidades autónomas, vas a tener otra estructura que se va a llamar delegaciones de gobierno y te va a costar lo mismo o más. Las comunidades autónomas no existían antes porque había 34 millones de habitantes y ahora tenemos 47 y hay que hacer las funciones. Y da igual que las haga la comunidad autónoma que el Estado, pero ahí las tiene que hacer. Entonces, ¿qué puedes eliminar? ¿Puedes eliminar los parlamentos? Vale, de acuerdo. Pero el resto no lo vas a poder eliminar. Entonces, son medidas que veo muy populistas y veo poca técnica. Yo pienso que los políticos tienen que ser también gestores políticos. No se puede decir que la inmigración en España no está regulada. Cuando está regulada, cuando el 80% de los inmigrantes que hay están en España, o más del 80%, están regulados. Pero por favor. Están regulados. La inmigración en España está regulada porque estamos dentro de la Unión Europea en la que nos obligan a regular la inmigración. Entonces, pues eso, lo mismo que decir, como ha dicho, que Vox no cree en la Constitución, que este señor es gentuza y que es un maleducado, que no son demócratas. Sí, sí, lo he apuntado literalmente hablando. No, ha sido al revés. Literalmente hablando. No son, no creen en la Constitución. Pero si Vox, ¿quién de Vox has oído decir que no cree en la Constitución? ¿Alguno de Vox ha dicho yo no soy constitucionalista? No, pero en Podemos, ¿cómo podemos? Yo sí que lo he oído, perdón, yo sí que lo he oído en Podemos. En Podemos sí. Ah, el argumentario, porque yo digo que el argumentario es inconstitucional. ¿Cómo que es inconstitucional? El argumentario es inconstitucional. De inconstitucional nada. El argumentario que emplea es inconstitucional. Que no, que no, que esa mentira en veces repetida no se va a convertir verdad. No, el que es anticonstitucional es aquel que quiere romper España. Y aquel que quiere y está a favor y se alía con aquellas personas que quieren romper democráticamente este país. Yo no tengo por qué dejar defender o no defender a vos. Lo que defiendo es la democracia, lo que defiendo es la democracia. ¿Me dejas ahora terminar a mí o no? Si quieres no termino, venga. Que te dejo, que te dejo que termine, venga. Sigue insultando a un partido político. Ojo, ojo, que sí, y a las personas, eso es lo que hacéis. Y a las personas que lo han votado, insisto, claro que sí. La gente que no está a favor de Vox parece que está, es en contra. No, 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 no. Son personas que han ejercido su derecho al voto de manera libre. Pero bueno, esto es tremendo. Estamos hablando de sin partido voto. Esto es tremendo. Y vamos a ver, para conocer a vos, lo primero que hay que conocer, yo conozco a bastantes integrantes de Vox, porque he coincidido con ellos en muchos medios de comunicación. Yo también. Son gente como nosotros. Normal. Javier también conoce a algunos de ellos. Puede haber alguno que esté más revirado, pero eso los hay en todos los partidos. En todos los partidos. A todos los partidos he invitado siempre. Efectivamente. A todos. Y lo que digo a todos, me refiero a todos. Los hay y me consta. Los hay y me consta. Hasta paro, Iglesia. Por ejemplo. Es que no podemos hacer una comparativa del nacimiento de Vox con la del nacimiento de Podemos. Vox no nace de forma natural como nace Podemos, a falta de una ultraizquierda en España. Vox nace del desencanto de cierta parte del Partido Popular. Santiago Abascal, hasta hace dos días, estaba militando en el Partido Popular. Claro. Es decir... ¿Eso fue porque le quitaron el presupuesto? Sí, lo sé. Lo sé. Es decir... Las cosas claras. Las cosas claras. Pero Ortega Lara es un fascista. Decir que Ortega Lara es un fascista. Que no es un adjetivo para adjetivar. Y es de ultraderecha, es como faltar de... O sea, pero ¿cómo se puede decir que Ortega Lara es un señor... Mire usted. Ortega Lara es un señor que ha sido torturado por una banda terrorista. No le quito nada de eso. Decir que Ortega Lara es un fascista. Yo creo que ahí es donde hay que tener cuidado. Pero de todas maneras, los de Vox, si están escuchando a alguno, que nos cuesta que nos ven, estarán dándote las gracias seguro. Y luego... Seguro. Porque como un militario es como ese, es lo que hace que más gente vote a Vox. Sí, nada. Y luego hay otra cosa, ¿no? Yo estoy muy contenta que tú seas de Vox y... Dejadme... Y el último apunte es... No, que yo lo que antes decía Silvia, la falta de experiencia. Es lógico que no tengan falta de experiencia. Es la primera vez que se presentan a unas elecciones, a las andaluzas. Es como vosotros cuando presentáis a las primeras. Y aún vais acumulando experiencia y vais errando, como hierra al Partido Popular o como hierra al Partido Socialista. Mira, el caso de UPyD, por ejemplo, ¿no? Yo la... ¿Sabes qué os digo? Bienvenida a la pluralidad. Claro, bienvenida a los partidos. Y bienvenida a la democracia. Porque así todo el mundo, todo ciudadano, tendrá un espejo en el que se vea reflejado y tendrá mayor capacidad de que se defiendan sus intereses. Por cierto, hablando de partidos, según publicó hoy OK Diario, el PP tiene previsto presentar como candidato a la alcaldía de Barcelona a Josep Bou, al presidente de Empresaris de Cataluña. Pequeña pausa y les contamos. ¡Gracias! En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos. Tienes fractura de fémur y muchas contusiones. Tendrán que ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni a lo vales. Nada. Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid. Antes de usar internet, recuerda. No solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil. Piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles. Debes contarlo. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres. Científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. Pero ¿qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. Y de Rubén no aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. Y Carmen seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900-907-500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. ¡Gracias! 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 Según publica OK Diario, Josep Bou, el presidente de Empresaris de Cataluña, será candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Barcelona. El presidente del PP, Pablo Casado, viajará este domingo a la capital catalana después de que el Comité Electoral Nacional, que se reunirá a lo largo de la semana, ratifique el nombre del candidato elegido. Bou se convierte así en la elección de los populares para competir por el consistorio barcelonés. Era una quiniela en la que sonaron otros aspirantes, como la actual vicesecretaria de programas, Andrea Levy, e incluso la portavoz en el Congreso, Doulos Monserrat. Bueno, no tenemos confirmación oficial por parte del partido de que Josep Bou vaya a ser el candidato, pero eso es lo que publica OK Diario. En caso de que fuera así, ¿qué opinión nos merece? Pues a mí me parece muy bien, me parece muy bien que llegue a la política gente que viene del mundo de la empresa, que es un empresario, que es un emprendedor, que sepa lo que es pagar las nóminas a la gente y que sepa lo que es gestionar. Porque en el mundo de la política no hay toda la gestión que debería haber o no hay tanto expertise como debería haber. En un principio, cualquier persona que se acerque al mundo de la política, que tenga un bagaje vital importante, y este señor parece que lo tiene, y que haya tenido una cierta responsabilidad, pues bienvenido sea. Todo lo que sea bueno para Barcelona, pues bien, para España, pues genial. Lo que no veo de rigor es lo que has dicho tú antes, que en política se entre con 16 años y sean esos los que llegan a cargos de poder sin haber tenido más bagaje vital que el haber estado en un partido político de palmero. Bueno, es su vida, es su negocio, pero esperemos que en esta ocasión le salga bien al Partido Popular, porque siempre incorporar a personas que vienen de fuera, de la vida privada, es aire limpio para los partidos, es aire fresco y son posibilidades de gestión, pero el Partido Popular ya tuvo una experiencia que no le salió muy allá, y estoy pensando en Manuel Pizarro. Manuel Pizarro estuvo, no sé si un año o dos años en el Partido Popular y lo dejó, porque se dio cuenta de que la política no era lo suyo, de que él estaba acostumbrado al mundo de los negocios, a tomar decisiones, y aquí no te dejan tomar decisiones. Es decir, una cosa es que tú vayas el primero en la lista para ser el alcalde de Barcelona, y otra cosa es que tú puedas hacer o que no te marquen las políticas desde Madrid, porque claro, es que al final el problema donde está es ahí, y eso es lo que hace que personas de fuera de la política se inclinen por entrar en la política, porque de lo contrario no entraría nadie en la política. Es que tiene muy poca motivación, yo creo, hoy en día entrar en política para nadie que venga de un mundo profesionalizado, porque te expones a los medios que van a sacar tu vida y obra que a lo mejor entran en lo privado, en una parte privada que tú no tienes y la gente no está acostumbrada, probablemente ganes menos, es lo que Pizarro desde luego perdió mucho. Bueno, la Argentina de Barcelona son 110.000 euros, Se tuvo que pelear con un animal político que fue el ministro de Economía del PSOE en ese momento, que le barrió y le pasó por encima en un debate político sobre economía. Entonces, claro, eso probablemente, él no estaba acostumbrado a trabajar sobre eso, pero en línea general esto, da aquel que venga de fuera a dar aire fresco, yo creo que tiene que ser bienvenido en la política. Es que el aire puede ser igual de fresco dentro, fuera, arriba o abajo. Estigmatizar al político que lleva toda la vida en el partido por estar toda la vida en el partido, pues a mí me parece que ese señor ha entregado su vida a eso. Oye, en Francia además estudian en la escuela esta, en la ENA. Pero lo estudian. Sí, bueno, pero que aquí no estudian porque no hay una escuela, pero sí que dedican toda su vida al partido y hay gente estupenda que todos conocemos. Así nos va. En partidos políticos, hay gente estupenda que llevan toda la vida a los juzgados y los políticos que hay en los juzgados y la mayoría que hemos venido. Este señor desde luego es un tío estupendo, desde luego un señor estupendo, Joseph Bou es un panadero fabuloso, muy buen empresario y que se presta encantado a trabajar este tema, si es que es así, si es que va a ser el candidato. Y es el aire tan fresco como el aire podía ser de Dolor Monserrat, o bueno, Silvia Saavedra, que la tenemos aquí sentada, es política, profesional, está en política, es una persona estupenda y yo jamás he puesto en duda que nada de ella porque lleve en política que lleva bastantes años. No, precisamente acaba de llegar. Precisamente Silvia no se hace. Precisamente es el aire fresco. Eso es el aire fresco. El aire fresco. Pero Albert Rivera lleva más años y otros llevan más años y eso no pasa nada. O sea, yo no... A mí me parece que la vida civil, bueno, pues hay gente que le apetece entrar a esto. Claro, no generamos judicialismo político. No, que le apetece entrar a esto y hay señores que han entrado en el partido, pues en las juventudes se han formado allí, pues también bien. O sea, ¿por qué vas a ponerle una marca a un señor? Porque no te gustan los partidos políticos. No, porque es imposible que dentro de la política y yo sé que tú la conoces y yo sé que tú la conoces, es imposible que un político empatice con los problemas probablemente de un empresario cuando no sabe ni lo que es pagar tres nóminas. Por poner un ejemplo, es muy fácil hablar de ser padre cuando no lo eres. Pues hombre, yo creo que si vas a dar lecciones a alguien sobre cómo ser padre, lo mínimo es que sea padre. Porque tienes ese expertise. Yo comprendo que no te guste a ti que haya gente que del mundo profesional se pase a la política y que creas que eso es lo saludable. Lo más saludable no es el clientelismo político, de hecho se ha demostrado. El clientelismo. Sí, el clientelismo. El alguien que entra con 15 años en un partido en las juventudes y termina siendo ministro o presidente. ¿Y qué? ¿Y qué? Pues que así vamos. Sí, es malo. ¿Y por qué? Sí, es malo. Porque no tiene la experiencia vital necesaria para gobernar a la gente que trabajan y que viven fuera de la política. Mujer, es que es así. Es una experiencia. Eso es así. Porque la política es vida también, que es lo que tú no sabes. Es vida, claro. La política es vida y es profesión también. Y aplaudir. ¿Qué tal si escuchamos a la única política de la mesa? Bueno, yo pienso que cuanto mejor sean los candidatos mejor va a ser el debate, mejor va a ser la gestión. Y bueno, pues la verdad es que parece que es un buen candidato, una persona con mucha solvencia y experiencia. Y mira, pues fenomenal. Nosotros tenemos de candidato a Manuel Valls. Que es un político profesional. También muy bueno. Y creemos que es una persona también muy solvente. Y la verdad es que cuanto mejor sean todos, mucho mejor le va a ir a todos los españoles. O sea, que no tengo ningún problema y no tenemos ningún problema de Ciudadanos a que haya grandes candidatos políticos. Mejor. Así que intentamos superarnos todos cada día. Más nivel. Manuel Valls, que dijo que si Cataluña era independiente algún día, el Barça sería bienvenido en la Liga Francesa. Ese es el candidato. El cojo a su sardina, claro. Oye, estaba decidiendo lo suyo en ese momento. Pero el mensaje es importante. Yo creo que el mensaje es importante. Porque ahora defenderá que el Barça siga a la Liga Española, lógicamente. A ver cómo defiendes tú lo contrario a lo que pensabas hace unos años. Porque antes era primer ministro de Francia y ahora alcalde de Barcelona. Y ahora no hay nadie. Y ahora no hay nadie. Claro, claro, claro. Si está defendiendo lo suyo, claro, en el momento adecuado. Es que claro, sus circunstancias han cambiado. Ah, bueno, que este no es como Pedro Sánchez, que hace unos días era Pedrito y ahora es el presidente. No, bueno, pero es que estaba en otro país. Yo creo que Manuel Valls, cuando era primer ministro de Francia y hizo esas declaraciones, yo creo que son unas declaraciones válidas, contundentes y que ahora se está desdiciendo totalmente. Vamos a ver, será algo coloquial como diciendo qué buen equipo se va a ser lo primero. No, vamos, bueno. Lo segundo. Precisamente, viniendo de un francés, viniendo de un francés, mucho ludo. La verdad, hombre, era el primer ministro, era el primer ministro francés. La verdad es coyuntural siempre porque los escenarios cambian y las cosas son distintas en cada momento y hay que adaptarse. Claro, claro. Si estoy de acuerdo. Lo que valía hace cinco años ahora no vale, lo que valía hace 20 ya no vale. Claro, claro. Por eso si robas un banco dentro de dos años ya no te llaman ladrón y no tienes que devolver, ¿no? Claro, es que es... No, pero lo que yo estoy diciendo es verdad. Yo no estoy diciendo una mentira. Claro, es que... Bueno, bueno, antes que os desparraméis con el debate acerca de si la verdad es coyuntural, según el lugar de que se mira, ya que hablábamos de Francia, ¿qué os parece? Magdalena Valerio, la ministra de Trabajo, que ha mirado justamente a Francia para justificar lo de la subida del salario mínimo interprofesional que tan criticado fue cuando lo anunció el gobierno español, ha dicho, pues fíjense ustedes en Francia, que el gobierno de Macron ha tenido que ceder ante los chalecos amarillos y subir justamente el salario mínimo mucho más. Así lo decía hoy mismo. Por lo tanto, el gobierno está firmemente convencido de que es el momento de redistribuir los beneficios. Un millón trescientas cuarenta mil trabajadores que ahora ganan menos de novecientos euros al mes se verán beneficiados por la subida del veintidós por ciento del salario mínimo interprofesional. Solo conseguiremos superar la precariedad de la crisis y enfrentar nuevos retos futuros si consolidamos los beneficios y los hacemos llegar al mayor número de trabajadores. Ayer supimos una noticia y es que, dada las revueltas que hay en Francia con el famoso tema de las movilizaciones de los chalecos amarillos, el presidente Macron ha decidido adoptar una serie de medidas, una agenda social y teniendo en cuenta que Francia tiene un salario mínimo interprofesional como bastante por encima de España, no sé si son mil cuatrocientos o mil cuatrocientos y pico euros al mes, no obstante, ha decidido subir el salario mínimo interprofesional 100 euros. Así que parece ser que no estábamos tan enloquecidos. Bueno, fíjense en la explicación, ya que en Francia la revuelta, a ellos les han obligado, no es que no íbamos tan mal nosotros que ya lo habíamos hecho antes, a ver, economista de cabecera, ¿tiene sentido esto o no? Es que, quiero decir, no lo tiene ninguno, pero me río porque esto es como en Francia le vale, pues aquí también, oye, pues en Francia como van a bajar las gas, cuando nuestros padres decían, o sea que si tu amigo se tira por una ventana, tú te tiras, ¿no? No, ¿verdad? Era el modo de justificarse, ¿no? Es un argumentario, de verdad, que es por lo que han salido los chalecos, porque como en Francia lo han hecho, pues que lo hagan aquí, hombre, yo creo que hay que ser más serio y más riguroso, ellos saben, y me consta que lo saben, que han metido la pata con el tema del salario mínimo, porque el coste, el coste social que va a ser, sobre todo para el tema de los autónomos, va a ser brutal, va a ser brutal, yo creo que esta señora se define cuando hace esas declaraciones, y es una pena, porque esta señora es la ministra del ramo en España, tendría que ser una señora extremadamente formada, y que no dijera esas cosas, porque luego esto, fuera, pues hombre, a lo mejor alguien se lo toma un poco a guasa, ¿verdad? Comparar, oye, como allí están revolucionados y han subido el sueldo 100 euros, pues aquí lo vamos a subir un 20%, para que veáis que tenemos razón, no, hombre, no, eso no es un argumentario, y menos en un país como este, que ya estamos por encima de esas cosas. Hombre, yo a mí, sinceramente, me da lástima de los ministros que tenemos, creo que no saben por dónde andan, lo primero que hay que decir es que el gobierno Rajoy ya tenía previsto la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros, todo lo demás de la otra izquierda que nos gobierna es populismo, populismo y barato, porque además va a ser algo que no va a poder hacer salvo que consiga aprobar los presupuestos generales del Estado, es más, el mismo gobierno ya ha admitido que probablemente hasta 2020 no pueda subir el salario mínimo interprofesional hasta los 1000 euros, luego demuestra que es una ignorante, como bien decía mi tocayo Francisco, la revuelta de los chalecos amarillos en Francia no ha empezado reclamando salario mínimo interprofesional ni nada por el estilo, ha empezado por las subidas del impuesto sobre el diésel, entonces claro, que se informen un poquito y que luego hablen, ¿no? Bueno, en cualquier caso la subida del salario mínimo es algo que se tenía que haber hecho y es verdad que Rajoy lo tenía previsto, porque hemos salido de la crisis y los salarios son bajos y tenemos un problema además con esa gente que esa gente es la que luego obviamente se revuelve porque ve que en el restaurante en el que trabaja tienen todas las mesas llenas los fines de semana y no dan abasto a dar eso y el hombre sigue con sus 800 y pico euros y que no llega y que no llega y con 800 euros difícilmente se puede vivir, quizá la ministra es que lo que tiene que argumentarlo es que aquí hay que subir el salario mínimo porque las condiciones son las que tocan y oye que en Francia bueno pues en Francia que haga lo que haga pues lo mismo también básicamente si tú quieres argumentar que hay que subir el salario mínimo interprofesional que es una realidad argumentalo de forma solvente claro diciendo oye hay suficiente para subir el salario mínimo interprofesional porque el dinero sale de donde sale y es que sale de todos los ciudadanos y hay el que hay no es algo ilimitado ahora hay una coyuntura adecuada bueno pues ya está se sube el salario mínimo interprofesional perfecto acuerdo con las previsiones económicas y se explica y es que la verdad es que se explica mucho mejor los estudios económicos del BBVA que el gobierno de España y es que claro hay un problema bueno pues ahí queda que nos miramos en Francia para justificar las decisiones que tomamos en España pero bueno es lo que hay Silvia Saavedra muchas gracias por habernos acompañado gracias Javier y además también Marta Pastor por haber estado con nosotros muchas gracias Fran Simón siempre un placer gracias y Fran Trejo gracias por acompañarnos muchísimas gracias nos vamos pero no se vayan lejos les dejamos con la película esta noche una de terror no hables con extraños nos narra las peripecias de unos chavales unos quinceañeros que deciden hacer novillos se escapan de clase y huyen a un bosque cercano para jugar ahí serán descubiertos por un profesor y lo que al principio es miedo porque nos han pillado se convierte en auténtico terror cuando empieza a haber un comportamiento por su parte un tanto abusivo la verdad es que los chavales tendrán que recurrir a lo más oscuro de la condición humana si lo que quieren es salir vivos en fin no pasen mucho miedo con la película nosotros les esperamos mañana aquí en Osiento Cables y en los chavales